¿Huevo de qué? Huevo de fasiola. Es más alargado. Y el opérculo es recto. Claro. ¿Ese qué paráceo? Fasiola adulto, dijo. Muy bien. Acá. O teña. Allá queda el adulto de qué? ¿Por qué no? Un costantito. Tres. Muy bien. Veinte, doctor, para el examen. La arreglia, acá. Arreglia. Tiene un costantito. La cercana. Arreglia. La cercana tiene su cola. Cola. Es un caballito de mar. Un timón de... Este pez es un hongo. El hongo de cercana. Acá es el... Como un timón. Muy bien. También es un salito. Mira. Es un salito. Es normal. Es un salito. Es un salito. Gracias.